La verdad es que es un lugar muy lindo. ¿En el verano tenés pensado hacer algún otro show acá en Tucumán? En Tucumán no lo sé. Lo que pasa es que a nosotros desde el año pasado ya nos tenían compradas nuestras fechas para todo este verano y nos manejamos así, así que gracias a Dios es porque hay mucho trabajo. Y bueno, desde el año pasado ya sabemos que tenemos todas nuestras fechas ocupadas y creo que no nos toca otra fecha acá en Tucumán, pero nos queda en el resto del país y en otros países también, donde estuvimos como Bolivia, Uruguay, Chile. El 2017, Karina, ¿a dónde se despide? ¿A dónde se despide? Mañana. Mañana en Santiago del Estero, la Ecofest. ¿Cómo se viene hasta 2018? ¿Con nuevos proyectos? Sí, la verdad es que sí. Nosotros, yo ahora, por ejemplo, es el último show mañana, me tomo unos días para descansar porque después el verano se viene con todo. Y sí, tenemos fechas, no sé para dónde, todo el resto del país. Karina, el Kun te habló de Tucumán porque él tiene ascendencia tucumana. Claro, su familia es de acá. ¿Te habló? Sí. Ahora queremos saber algo de los tucumanos. Karina, ¿probá las empanadas tucumanas, algunos mitos, tamal? Sí, siempre. Tucumán a mí me recibe desde el 2005, que fue el año donde empecé a cantar. Y yo, lo que más me gusta, siempre que venía acá con mi hija, de hecho que me acompañé un montón de veces, no podíamos venir sin haberlas probado, aunque sea una vez. ¿Y una nota para darle? ¿De uno al diez? No, diez. Pero no por quedar bien, lo digo acá y en cualquier otra provincia. Siempre la recomiendo, sí. Muchas gracias. Muchas gracias.